Muy buenas tardes. Al ser 21 de julio, el país registra 277 casos nuevos de COVID-19. Llegamos a un total de 11.811 casos confirmados en nuestro país. El rango de edad va desde los 0 hasta los 99 años. Son 5.194 mujeres y 6.617 hombres, de los cuales 8.400 son costarricenses y 3.411 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 81 cantones. Por edad son 9.615 adultos, 646 personas mayores y 1.442 menores de edad. 108 se encuentran en investigación. Con respecto a los recuperados, tenemos 3.194 personas en 79 cantones. Tenemos 272 personas que se encuentran hospitalizadas. 49 de ellas están en cuidados intensivos y el rango de edad va desde los 35 hasta los 83 años. Se suman dos fallecimientos. Llegamos a un total de 68. Todos muy lamentables. Externamos el sentido pésame a todos los familiares de los fallecidos, de los cuales 26 son mujeres y 42 son hombres, con un rango de edad que va desde los 23 hasta los 94 años.